Sobre el tema desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación, se desarrolló la agenda de dos días del Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas, que en su undécima edición acogió la participación de más de 600 personas. La herramienta ISI llegó para quedarse, estamos convencidos de ello. Nos deja también unos desafíos como docentes, como estudiantes, como padres de familia, como comunidad en general, a seguir cualificándonos de manera articulada y compartir esos saberes. Sirve como oportunidad para que las estudiantes empiecen principalmente a soltarse sobre distintos temas, especialmente si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial ha empezado a abarcar la mayoría de las cosas en nuestra vida. Abrazar este tipo de tecnologías y sobre todo que nosotros nos vayamos involucrando tanto como profesores y que tengamos menos renuencia sobre todo a abordar, absorber y usar la mayor parte de este tipo de tecnologías. Es no solamente por el bien del estudiantado, sino que es parte del avance que tenemos ahora. Retos éticos y oportunidades de la inteligencia artificial en la formación de docentes, innovación curricular y las implicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza y aprendizaje, enfatizando en la promoción de una educación inclusiva, hicieron parte de los temas abordados en conversatorios y paneles. Hoy no tanto es decir la inteligencia artificial no reemplaza, sino cómo podemos coexistir con ella y cómo esta nos permite avanzar en mayores niveles de desarrollo de pensamiento. También nos da esas herramientas para implementarlas en aulas de clases y desarrollar bien lo que es toda la temática educativa para un futuro. Son muy importantes para nuestra vida profesional. Como egresada valoro mucho que estos espacios se den para toda la comunidad educativa. El Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas se ha consolidado como un referente que fomenta la colaboración entre la comunidad académica y clave para reflexionar sobre cómo las políticas educativas pueden responder a las demandas emergentes de la sociedad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.